Ah, caralí, ah, caralí Dios que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo lo siento en lo que quiero Y vivir para nuestra ley Con el control de la reina Ni nadie te crezca en cuenta Yo lo siento en la reina Un aplauso para la reina A ver, a ver, que se oiga el músico, pues ¡Ven! 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 ¡Gracias!